En este vídeo vamos a tratar el tema de los puertos TCP y concretamente vamos a describir el problema que estos puertos solucionan. Para entender el problema vamos a describir un escenario en el cual tenemos un equipo, probablemente un equipo doméstico que tenemos en casa, en el cual se están ejecutando tres procesos que tienen algún tipo de conexión con otro computador u otro proceso en Internet. Es decir, puede ser que haya más procesos evidentemente, pero vamos a fijarnos en que estos tres que se están ejecutando aquí están conectados con diferentes otros procesos en otros computadores que están alojados en Internet. Hay que reflejar varios hechos. El primero es que la conexión se establece entre los procesos, de forma que por ejemplo un juego que estoy ejecutando en este computador está conectado con otro proceso también de tipo juego que está ejecutándose en otro procesador. Sin embargo, la conexión se realiza a través del sistema operativo porque es la entidad que tiene el control de la tarjeta de red y la entidad que gestiona todas las conexiones entrantes y salientes para que haya un cierto orden y una gestión y organización correcta de las comunicaciones por Internet. Hay que, por tanto, tener presente que hay una dualidad de entidades o de piezas de software encargadas de enviar y recibir información. El proceso es quien inicia la información o quien desea interpretar y gestionar información, pero lo ha de hacer a través del sistema operativo que ha de coordinar a cualquier proceso que esté pensando en enviar y recibir. Desde el punto de vista, entonces, de las conexiones, el sistema operativo va a ser el protagonista de mantener una conexión con distintos otros equipos, pero es el proceso o los procesos los que interpretan la información real. Así, por ejemplo, si tengo un navegador Firefox que está tratando de enviar una petición a un servidor web para que el servidor web le envíe una página, el sistema operativo no entra a valorar ni cómo es la petición ni intenta procesar la página que se recibe. La página es procesada por el navegador Firefox. Sin embargo, el sistema operativo está en medio. Tanto el sistema operativo de esta máquina como el sistema operativo de esta otra máquina son los que al final se encargan de transmitir y recibir la información. Otra forma de ver el escenario posible y entender la problemática asociada es ahora fijarse en un servidor. Por ejemplo, un servidor de archivos, imaginemos un servidor de actualizaciones de sistema operativo. Este servidor atiende simultáneamente a muchos clientes. Entonces, su sistema operativo va a estar recibiendo información, peticiones, comandos, etc., de distintos clientes. Y todos estos clientes están tratando de conectarse y, en definitiva, acceder a un servicio proporcionado por un proceso llamado servidor de ficheros. Estas dos situaciones vamos a tener que forzarlas un poco. Vamos a tener que dibujar o describir una situación más. Un poco irreal, pero que no por ello deja de ser imposible. Y que reflejamos aquí. En esta situación vamos a considerar que tenemos un computador cliente, un equipo nuestro, que tiene tres procesos en marcha, tratando de conectarse. Pero vamos a suponer, como cosa especial, que estos tres procesos se desean conectar o desean intercambiar información con otros tres procesos que están en la misma máquina. Así reducimos un poco el escenario anterior, que no lo invalidamos, es decir, sigue siendo válido. Pero el problema lo vamos a describir en este caso, con esta situación que tenemos aquí. Y el problema, básicamente, es el siguiente. Vamos a poner direcciones IP a cada uno de los ordenadores. Vamos a suponer que este ordenador tiene la dirección IP 90909090. Y supongamos que el proceso de descarga de ficheros hace una petición, envía una trama, envía un paquete de datos, envía un paquete IP, que gracias a que está todo bien direccionado en Internet, este ordenador tiene su IP, este ordenador tiene su IP y Internet funciona. Vamos a suponer que ese paquete llega a este ordenador y llega al sistema operativo. Entonces, el sistema operativo tiene un problema, y es que hay tres procesos en marcha, y no sabe, atendiendo a la información que lleva el paquete, no sabe a cuál de los tres procesos enviar esa información que ha llegado desde este otro proceso. Es decir, que si examinamos la información asociada a la cabecera del paquete IP, veremos que indica paquete con origen en 90909090 y destino en 10203040, y no veremos ninguna otra indicación del contenido de este paquete a qué proceso interesa. Y hemos dicho que el sistema operativo no entra a interpretar contenidos, no los examina. Una mala solución sería entregar el paquete a todas o a todos los procesos. Eso sería desastroso porque obligaría a cada uno de los procesos a estar programado de forma que rechace información que no sea para él, y ser capaz de incluso saber qué información puede llegar mal, qué información puede llegar bien, y no sencillamente confiar en que la información va a llegar bien y simplemente defenderla. Es decir, el juego, si le llega una cadena de texto, pues tiene que hacer magia para adivinar que no es para él, en el caso este de que llegue un paquete que se desea llegar desde este proceso hasta este otro proceso. Esto es un grave problema, este proceso, este problema, o esta idea de que aquí varios procesos envíen a través de una única conexión y después cada paquete enviado por cada proceso sepa llegar a cada uno de los distintos procesos destinatarios de forma correcta, esto es un problema llamado multiplexión y de multiplexión en internet, en informática y en tecnología de computadores, y se define como la utilización de una única línea de conexión para enviar a varias entidades, en este caso tres, tres procesos poder utilizar la misma línea de comunicación y después en el destino saber separar esa comunicación que afecte a la entidad destinada, al proceso al que se destina. Bueno, dicho este rollo, veamos la solución. La solución a este problema empieza por poner un identificador, vamos a decir un identificador extra, por poner un identificador extra a cada proceso que tenga una conexión con otro proceso de internet, que tenga una comunicación abierta, que tenga una comunicación en pie. Por tanto, el primer paso es identificar a cada uno de estos procesos con un número, este número es el número de puerto, y entonces, cada vez que se envía un paquete, ahora, en el interior del paquete, como una información extra, se debe indicar el número de puerto que emite ese paquete, en este caso indicaríamos el 83, en el ejemplo en el que tenemos, no hace falta pensar en un proceso concreto u otro, es más bien pensar en el puerto, el número de puerto es lo que va a marcar ese origen. Entonces, el paquete cuando salga, llevará la marca del número de puerto utilizado, pero también llevará el número de puerto destino al que se pretende hacer llegar el paquete. En este ejemplo que estamos aquí viendo, sería el puerto 70, este sería el número de puerto destinatario. Entonces, cuando viaja ese paquete, lleva dos informaciones acerca del origen y destino. Por una parte, lleva las direcciones IP, como hemos visto ya, y por otra parte, asociado al origen, lleva el número de puerto 83, y indicando el destino, indica el número de puerto también, el 70 en este caso. ¿Qué le ocurre al sistema operativo cuando llega un paquete y examina esta información y descubre que el número de puerto es el 70? Bueno, el sistema operativo ya no tiene problemas, ya no tiene dudas, ya no tiene confusión ni desconcierto. Sabe que este proceso es el que está asociado al puerto 70 y, por tanto, le entrega a este proceso la información. Esta es la forma básica de ahora solventar el problema, pero estamos solucionando muchas cosas. Hay cuestiones todavía abiertas, lo sé, y espero que las estéis imaginando, pero hay una cuestión básica que es esta que soluciona el problema. Vamos a ir completando. Veamos que este montaje de usar los puertos tiene ahora una gran ventaja adicional, y es que este proceso que está aquí recibiendo peticiones y que ha sido contactado por este otro proceso, descubre que, además de la petición que le puedan estar haciendo, le estarán pidiendo por algún tipo de archivo o algún comando relacionado con intercambio de archivos, descubre que el número de puerto de la entidad que se ha puesto en contacto con él, del proceso remoto que se ha puesto en contacto con él, es el 83. Hace este descubrimiento con este paquete que hemos hecho llegar a este servidor de ficheros. Esto le permite a este servidor de ficheros conocer todo, conocer la dirección IP del origen, su dirección IP la conoce, sabe su puerto y ahora ha descubierto que el puerto del proceso que le está haciendo la petición es el 83. Por ello, una respuesta de este servidor de paquetes, de este servidor de ficheros, una respuesta será al puerto número 83 porque eso ya lo descubrió con un primer envío. Vamos a describir ahora un problema adicional y vamos a suponer que tenemos un escenario más parecido al que hemos dibujado al principio, es decir, un servidor. Este servidor está recibiendo peticiones de distintos procesos y tenemos dos equipos y los dos equipos diferentes están conectados con el mismo proceso servidor. Es decir, vamos a suponer que un navegador en este equipo trata de conectarse e intercambiar información con este servidor web y lo mismo ocurre con este otro proceso, este otro navegador en otro computador distinto, con otro usuario distinto, en otro lugar del mundo. Ambos dos están conectados con el mismo servidor web y tal y como hemos indicado antes, este servidor web tendrá un puerto, el puerto 80 y los procesos en la otra parte, los procesos que están conectados los navegadores que están solicitando e intercambiando información, cada uno tiene un puerto distinto, evidentemente es muy difícil que tengan el mismo número de puerto porque están en computadores distintos y estos números de puerto en algunos, en los casos de los clientes son arbitrarios, más tarde lo ampliaremos. Entonces vamos a dar por válido que este navegador está usando el puerto 50 y este otro está usando el puerto 12 y ambos dos están conectados con el servidor web. Esta situación, aunque aparentemente sea posible porque cada uno tendrá una dirección IP diferente y no habrá ambigüedad, no habrá confusión, es decir, aquí llegarán peticiones desde el puerto 50 y la IP de este ordenador a la IP de este ordenador con el puerto 80 como destino. Con este otro computador ocurrirá algo parecido pero el emisor tendrá otra IP y otro número de puerto. Entonces, este escenario no plantea un gran problema pero ya lo indico, esto es imposible, es imposible concretamente esta idea y es que haya un puerto en un proceso asociado a dos puertos distintos en dos computadores distintos. Esto no se puede mantener y digo la palabra mantener con su significado total, es decir, no puede durar en el tiempo ni ocurrir simultáneamente que este puerto se esté utilizando para intercambiar información con dos puertos distintos. Y aunque parece que sea posible, vamos a cambiar otra vez el escenario y vamos a suponer que tengo dos navegadores o dos pestañas del navegador que en el fondo son dos procesos distintos en el mismo ordenador. Vamos a suponer esto, vamos a suponer que tengo dos procesadores en el mismo ordenador. Entonces, aquí ocurre una confusión mayor porque tengo ya una cosa muy ambigua y es decir, ambos procesos comparten la dirección IP y pueden enviar un paquete al servidor web pero cuando el servidor web responda el sistema operativo va a estar un poco confundido porque va a ver que están llegando paquetes desde el puerto 80 como origen y unos llegarán al puerto 50 y otros llegarán al puerto número 12 y esto va a crear una pequeña confusión al sistema operativo. Porque el sistema operativo trata de mantener la comunicación entre un par de puertos como digo no se reutiliza un puerto para dos conexiones distintas y este sistema operativo va a estar confundido porque va a ver que el puerto 50 está conectado con el 80 de esta dirección IP y el puerto 12 también está conectado con este puerto 80 de la misma dirección IP. Esto es algo que aunque parezca que se podría dar no se permite no ocurre y esto nos lleva a cambiar un poco la situación y vamos a introducir la idea de que un proceso que esté conectado por internet con otros varios procesos distintos va a mantener diferentes puertos va a mantener diferentes puertos por cada una de una de conexiones y por tanto este proceso que aquí está manteniendo una conversación con dos diferentes va a tener necesariamente que mantener dos números de puertos distintos y por ello aquí reflejo que este otro computador que habíamos introducido en el ejemplo de antes va a tener aquí a la otra parte asignado un puerto que es distinto al 80 no he puesto número pero queda claro que es un número de puerto diferente y ahora con esta descripción evidentemente esto se podría escalar y podrían haber más procesos clientes conectándose con este servidor y simplemente aquí tendríamos que tener más puertos abiertos para este proceso por ello ahora ya tenemos la conexión entre un cliente y un servidor limitada restringida a un único puerto y por ello el sistema operativo ya mantiene una mantiene la información y la organización de la comunicación en la red de forma adecuada vamos a ver un último problema que ocurre y vamos a considerar que durante una comunicación ambas partes se conocen saben cuál es el puerto origen y cuál es el puerto de la otra parte y pueden intercambiar información dos procesos una vez está establecida la conexión sin embargo pensemos en qué ocurre antes de que empiece la conexión es decir vamos a suponer que tenemos un navegador este navegador tiene el puerto 45 reservado para sí mismo para él y este navegador quiere conectarse con otro proceso por primera vez y la pregunta es cómo es posible que este navegador envíe una primera trama a un proceso que no conoce en una máquina de la cual únicamente conoce la dirección IP y no se sepa el número de puerto destino esta es una pregunta que a lo mejor te estás respondiendo pero hay que hacérsela y hay que meditarla y darse cuenta de que alguien en algún momento habrá tenido ese problema es decir que yo abro el navegador y el navegador cuando yo le indico conéctate con tal dirección IP le debo decir el número de puerto el navegador no conoce el número de puerto del servidor remoto esta pregunta es válida pero evidentemente tiene una respuesta bastante contundente y es que como esto es un gran problema conocer los números de puerto de los procesos servidores que hay en internet de los distintos servicios y de los distintos vamos a llamarle incluso por ejemplo de los de un juego online de un juego online del cual tú tienes el programa y lo lanzas y se conecta ese juego está en un servidor ejecutando un proceso que pone en contacto a todos los jugadores entonces cómo es posible que ese juego funcione si el número de puerto antes de realizar la conexión no es conocido bien pues la respuesta es que sí es conocido sí es conocido porque hay un convenio hay un acuerdo en internet en las normas de internet y en la y en los estándares de internet y ese acuerdo establece cuáles son los números de puerto estándar para cada uno de los servicios habituales de internet de forma que por ejemplo hay un acuerdo para indicar que todos los servidores web deben estar escuchando por el puerto 80 eso no indica que tú no puedas construir tu servidor web que atienda por otro puerto podrías hacerlo pero si haces un servidor web y no escucha o no atiende peticiones por el puerto estándar te está saliendo del estándar que implementan todos los navegadores y por tanto cuando un navegador intente navegar por tu servidor web no va a saber hacerlo porque va a hacer una petición a un puerto que no es el que está utilizando tu servidor web pero si es estándar tu servidor web estará utilizando el puerto 80 y por ello la primera conexión que se realiza es a ese puerto 80 lo que ocurre es que si volvemos atrás aquí todos los computadores clientes van a intentar conectarse al puerto 80 y entonces este montaje que hemos hecho de tener dos puertos distintos estamos desmontándolo porque estamos afirmando categóricamente que todas las conexiones de los navegadores se realizan al puerto 80 entonces aquí hay algo que no cuadra hay un problema y la solución parece imposible ¿por qué? porque por una parte tenemos que ofrecer un puerto el 80 para permitir contactos de navegadores y por otra parte debemos tener distintos puertos para mantener conexiones distintas con distintos clientes y estas dos cosas se contradicen enormemente pero ocurren y ocurren a la vez y permiten que funcione todo el tinglao y vamos a ver cómo ocurre esto vamos a suponer el punto de partida al que el navegador lanza una petición a un servidor web y como sabemos no tiene alternativa a utilizar un puerto distinto al 80 es el estándar entonces la petición la primera petición de un navegador se realiza al puerto 80 ojo que el puerto origen si queda igual es el puerto destino el que ha de ser estándar cuando se realiza esa primera petición al puerto 80 es en el momento en el que esa petición es válida es aceptada en ese momento se reserva se crea se abre como queramos verlo otro puerto esto es algo que hacen conjuntamente el proceso y el sistema operativo que aquí no aparece reflejado porque los puertos ya hemos visto que es algo conjunto entre el sistema operativo y los puertos entonces aunque aquí no aparezca el servidor web solicita instantáneamente la creación de otro puerto y el número es aleatorio el número va a dar igual aquí he puesto el 555 entonces esa primera petición cuando llega al puerto 80 desencadena fulminantemente la creación de otro puerto y la respuesta al ordenador emisor del mensaje del cual se sabe todo la dirección IP y el puerto esa respuesta surge desde este puerto surge desde este puerto entonces el puerto 80 no es el que se usa para devolver una respuesta solo recibe la petición y solo recibe la primera petición por tanto pensad que será bastante rápido en volver a quedar libre porque una vez se recibe la petición se crea otro puerto y este puerto ¿para qué lo vamos a utilizar a continuación? para nada para nada con este proceso pero para nada con este proceso significa que va a quedar libre y va a volver a estar disponible para que un proceso distinto haga una posterior petición y esto va a ser muy rápido esa petición posterior puede ser muy seguida en el tiempo a la que se realiza aquí pero vamos a volver vamos a volver a esta petición a ver qué pasa entonces ocurre que esta petición hace que se genere un número de puerto distinto un puerto distinto y la respuesta es emitida desde este puerto distinto y lo que le llega al Firefox puede ser un poco desconcertante pero evidentemente el Firefox ya lo prevé ya está preparado para ello desconcertante en el sentido de que ha realizado una petición correcta al puerto 80 pero está recibiendo la respuesta desde el puerto 555 y esto es normal esto es algo que se espera el Firefox y que hace que descubra cuál es el puerto en la otra parte al cual tendrá que ahora intercambiar información con el cual tendrá que intercambiar información este puerto 555 sí que se crea en exclusiva para intercambiar información con Firefox y la página web se le va a servir a través de este puerto esto es el ejemplo básico para un proceso pensad que mientras está el puerto 555 intercambiando información con Firefox el 80 se ha quedado libre y si recibiese una petición se crearía otro puerto diferente y la conexión por tanto queda establecida entre estos dos entidades entre la entidad Firefox en la dirección 909090 con el puerto 45 y el servidor web en la dirección 10203040 con la dirección 555 por tanto recordemos que los puertos estándares cuando son contactados y realizan la conexión se quedan libres instantáneamente porque crean otro puerto distinto y ese otro puerto distinto es instantáneamente casi también es decir cuando recibe la primera respuesta es conocido por la parte que inició la petición esto de los puertos estos números de puerto ya hemos concluido con el problema pero vamos a aprovechar esto es el formato de trama el formato de segmento TCP es lo que debería decir aquí correctamente y no de trama es el formato de segmento TCP es este con mucha información que hay ahí porque el servicio TCP soluciona más cosas de las que acabamos de ver pero observemos como en la cabecera aparecen dos campos que además son los primeros campos de 16 bits cada uno donde se está indicando el número de puerto de los datos que vienen a continuación esta parte va encapsulada dentro de la parte de datos del paquete IP es decir el paquete IP tiene una cabecera anterior a esta y esto son datos para esa cabecera IP pero si entramos dentro de los datos descubrimos otra cabecera y lo primero que aparece aquí es el número de puerto origen y destino y aquí termina la descripción del problema asociado a los puertos TCP IP ¡Gracias!